Bien gente, estamos aquí en Getty Square, tenemos un Dunkin Donuts, Design Optical Ahí en la iglesia creo que son Punto de oración, guajos Aquí tenemos una farmacia Ahora a este lado tenemos la pescadería Miren gente, aquí tenemos una Aquí está la parada, el número, el bus número Aquí hay varias tiendas, tenemos una joyería Aquí tenemos la marcaria, la marcaria No hay lugares para comprar cosas Aquí tenemos esta Esto es mi nuevo book bag Esto es un video para ustedes, espero que les guste And good morning, good morning, good afternoon, good evening, whatever you are And look at this one This one goes $50, $40, $44, $32, look at that, $270 Oh, good price over here, look See the prices guys So you want to get married, come in here I don't know how much this goes, but they look nice too See it See it See it Alright guys Alright guys Watch over here, guys Look at this Look at this Look at it Look at this Look at this Look at this Oh, what do they have here? That's a new place. One wood. Backwood. Backwood. What does that mean? Ah, I see. Backwood is like a place that they sell. Hookah. Hookah is a thing that you can smoke. See, it's like a... It's like a pipe. Como una pipa. Que le llaman hookah aquí. Viene de Santo Domingo de la India, creo. La usan para fumar esta gente. Por eso no lo lleve ahí para que vieran. Tenemos un family doll aquí adentro, miren. Y aquí están haciendo una nueva construcción. Ahí va la 8, miren. Para allá, para todo Riverdale. Y aquí tenemos a Clicker. Una tienda de ropa para mujeres, miren. Esta es ropa para mujeres, miren. Miren, así ando vestido yo. No como la chica ahí, sino como así. Aquí. Miren si pueden verlo. Miren, gente. Ahí está la chica, ¿no? Aquí pueden encontrar ropa para... casual y para ir a la fiesta, ven. Miren cómo se ve esta chica en rojo. No, no. Así que ahora, Hentenguerri Square. Ellos tienen un negocio. Ellos tienen un negocio. Ellos tienen dinero. Ellos tienen dinero. Ellos tienen una de ellas. Ellos tienen dinero. Ellos tienen una de ellas. Ellos tienen un negocio. en esta área también. Así es el bus stop. Hay gente que está esperando. Espero que te guste este video. See you next time. Have a good one.